Va sacando la pelota y dominando ahora el elenco de plaza en zona central por parte del Cebolla Rodríguez. Toca de primera para de Oliveira. Oliveira que la pisa, aguanta, juega de primera para Camargo. Camargo que pisa, toca abajo para Nicolás Oliveira. Bartolega la pelota, Oliveira la divide, se la manda Masia que se pelea con todo el mundo. Pelota que viene para Asconegui. La va abriendo Asconegui en zona central para Gonzalo Andrada. Andrada para Asconegui, Asconegui con la pelota, toca para Andrada, Andrada con el balón. La pide abierto por punta izquierda, pero pierde bien el balón en zona central. Ahora el equipo de progreso por parte de Masia. Lo toca de abajo a Masia. A la pelota viene para Lonei Sousa. Sousa con el balón para el Cebolla. El Cebolla con la pelota dejando de primera hora hacia adelante para que detengan dos tiempos. Tocando bien la pelota Juan Cruz. Ahí va dejando para Dible, Dible para Camargo. Camargo con el centro. Pelota que viene al área, aparece el Cebolla. Puede venir. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia para mí! Para mí en contra de Danilo Asconegui. La pelota rebota. Le pega en la testa a Asconegui. Vuela por encima del cuerpo del futbolista Nahuel Suárez. Y se le mete en el trampero en contra. Progreso de Asconegui. El gol a los 38 minutos. Abre la cuenta plaza. Gol en contra de Progreso. Para mí, Asconegui en valla propia. En esa jugada, en un partido entreverado, raro. Allí la quiere sacar a Asconegui. La introduce en su propio arco. Gana plaza 1 a 0. Mejor el pata blanca. Informa Gol de Clares. Allá va el Cebolla con las pelotas. Centro que viene al área. Despechito, Masias para Dible. Dible con el balón. Peligros puede estar. Meteo el centro. Rebotó. Quedó bollando las pelotas. Corrigió. Tiró el Cebolla. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Plaza Masia. De emboquillada tras el rebote en el toque del Cebolla Rodríguez. La pelota quedó de aire. Y al borde del área mayor con un tiro fulminante. A los 43 minutos de juego de este primer tiempo. De emboquillada, pierna zurda. Le prendió fuego el arco al golero Suárez. Encontró una pelota Masia y la hizo desaparecer en las piolas. Gana Plaza. Dos a cero. Espinel puso dos puntas. Puso a Doleveira y puso a Masia. Llenó el botín izquierdo para rematar y colgarla allí a la izquierda del arquero Nahuel Suárez. Dos a cero. Gana Plaza que quiere punta de la apertura. Necesita... A la mala pelota en área. Puede venir. Cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de progreso! La pelota de lateral. De lateral, Arce. Le dije que si se dormían, podía aparecer. Y la pelota de lateral termina conectando el gol. Luciano Rodríguez anticipando la salida del zaguero. Se la pone en el trampero. De lateral, ¿eh? Es de no creer, Arce. Pueden haber errores de todo tipo. Pero termina conectando la pelota. Me parece que en última instancia Martín Marta, ¿eh? Me parece que es Martín Marta el que se fue de patriada y se la colocó contra el paro. Un gol de lateral. Hay que recorrer la historia para encontrarlo a los 31. ¡Descuenta progreso! Increíble, ¿no? Un gol de lateral que saca con sus manos al área. Y Marta sorprende. Se quedó toda la defensa de plaza. Pone el descuento para progreso que en los últimos minutos jugaba más arriba. Emoción para el final del partido.